Es una de las últimas incorporaciones del Instituto Superior Nuevo Siglo, carrera de diseño de indumentaria. Sí, estamos en la última semana de inscripción para la Tecnicatura en Diseño y Producción de Indumentaria, así que esperamos a todos los que tengan ganas de arrancar en este ciclo lectivo. Además, les comentamos que tenemos también la propuesta de un curso corto de tres meses, que también es diseño, es confección, moldería y confección de prendas. Ese se va a dictar los lunes solamente de 14 a 15 a 18 horas y tiene una duración de tres meses. Lo interesante es la rápida salida laboral. Sí, todos tienen una rápida salida laboral, los chicos ya están emprendiendo sus microemprendimientos, valga la redundancia. Y bueno, en este caso estamos difundiendo una muestra que van a hacer los chicos de tercer año de la carrera, de su producción que hicieron en la materia de accesorios y en taller de comercialización de accesorios. ¿Eso es este fin de semana? Es este fin de semana, sábado y domingo, sábado 2 y domingo 3, de 5 a 10 de la noche. Lo que nosotros hacemos en esta oportunidad es presentar nuestro emprendimiento de accesorios, en este caso. Y bueno, son seis marcas las que vamos a presentar. ¿Algo importante es decir el lugar? ¿Dónde va a ser esto? Esto se va a realizar en el bar Leviux, que queda en Polito Yrigoyen, 14.39. ¿Reiteramos el horario? De 17 a 22. ¿Por qué visitarlas este fin de semana de 17 a 22? Porque vamos a estar presentando nuestros trabajos y sobre todo cada uno va a mostrar, digamos, su marca y su propuesta. También, su estilo personal de cada uno. ¿Quién le guste puede comprar? Sí, también va a haber propuestas de todo tipo. ¿No es la primera vez que realizan este tipo de ferias de emprendimiento? Hicimos varias ferias acá en el instituto, ferias solidarias y exposiciones y desfiles en algunos lugares públicos, pero feria pública, esta es la primera y esperamos que sea la primera de muchas. Lo importante es que la entrada es libre y gratuita. ¡Gracias! ¡Gracias!